Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que me estáis viendo. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Soy José María Méndez, alias Reboot. Y bueno, vamos a continuar con nuestros vídeos. En este caso vamos a hacer un vídeo del curso de Arduino IDE, pero en el entorno de programación en C++. Bueno, C++ no, en C. C++ es otra cosa. En este caso es el lenguaje C. Ya sabéis que el lenguaje C es que se utiliza para el Arduino. Arduino, pues bueno, es específico en lenguaje C, ¿vale? Con las instrucciones del C y demás, pero es más orientado al tema de los microcontroladores, para el tema de los pines y cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Evidentemente aquellos que ya manejáis el C, pues no tendrían ningún problema. Y los que manejáis el C++ tampoco tendrían ningún problema. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ya tenemos el entorno ya creado. Ya vimos cómo se instalaba la librería en el capítulo anterior. Y en este caso, pues bueno, yo ya tengo las dos versiones del IDE, la 1.8 y la 2, por el tema de algunas compatibilidades con algunas librerías. Personalmente me gusta más la nueva, ¿vale? La nueva versión tiene muchísimas más cosas. Tiene muchísimas más cosas. Es completamente nuevo el entorno, la forma de cargar la librería, la forma de cargar las placas, todo es completamente nuevo. Y es bastante, bastante más rápida que la versión 1.8. Pero bueno, en mi caso tengo que mantener la 1.8 y muchos de vosotros, pues también tenéis que mantenerla. Bueno, vamos a esperar. Si tarda mucho paro, voy a esperar un par de segundos más y si no, lo paro. Yo es que tengo muchas cosas ejecutándose detrás, entonces por eso es por lo que tarda un poquito más. Venga, voy a ponerlo. Este es el comienzo de la nueva versión del IDE. Funciona así. No es como la anterior. Y bueno, ahora carga todas las cosas que tiene que cargar. Igual, si veo que tarda mucho, lo paro y continuamos ahora. Bueno, ya carga la aplicación. Veréis, esto es un programa que lo que hace el entorno de programación en el IDE es cargar el último sketch, el último código que estabais usando, ¿de acuerdo? Entonces yo estaba usando este para, en este caso, para un controlador que es el turn 88, como estáis viendo aquí. Y entonces me sale todo esto. Pero bueno, lo que quiero que aprendamos en este caso es esto. Lo va básico de un programa de C para los microcontroladores, lo que estáis viendo. ¿Vale? Esto se refiere al setup. El setup es lo primero que va a ejecutar el código. Va a ejecutar lo que pongamos aquí dentro, de estos dos corchetes, este y este de aquí. ¿Vale? Lo va a ejecutar, personalmente lo va a ejecutar una sola vez. ¿De acuerdo? Y después viene el loop, que esto lo va a estar ejecutando constantemente, continuamente. Todo lo que pongamos aquí dentro, pues lo ejecutará constantemente. Que es la parte de los códigos cuando queremos que el microcontrolador controle algo. ¿Vale? Cuando lo que queremos es simplemente que haga algo de una manera única, lo meteríamos aquí en el setup. Y si queremos que lo haga de manera continua, lo metería en el loop. Un ejemplo. Arrancamos el microcontrolador y queremos que lea la temperatura. ¿Dónde lo pondríamos? Pues lo pondríamos aquí, en el loop. Lo pondríamos aquí. ¿Por qué? Porque la temperatura tendría que estar leyéndola, por ejemplo, cada segundo, cada dos segundos, cada cinco segundos, continuamente el tiempo real. Si lo pusiéramos aquí dentro, lo ejecutaría una vez, es decir, leería la temperatura una vez y ya no la volvería a leer más. Para que veáis la diferencia del setup con respecto al loop. Bien. Os voy a poner este aquí y este aquí para que veáis la diferencia de uno a otro. Más que la diferencia es para que veáis lo que tenemos que tener en cuenta. Mirad. Si os dais cuenta, antes del setup van todas las declaraciones. Por ejemplo, esto que es una carga una de la librería. Cuando hacemos un include, lo que le decimos al IDE es que tiene que coger esta librería, que es una .h, que está dentro del directorio del Arduino, y lo que hace es incorporarla a nuestro programa. ¿Para qué? Pues para usarla después. En este caso, por ejemplo, que lo deja cosas hechas, pues lo que hacemos es manejar dos servos. Son motores que tienen la propiedad de manejarse de 0 a 90, bueno, de 0 a 360 grados. Como una circunferencia de un reloj. Pues exactamente igual. No es un motor que gira continuamente, sino que solamente podemos indicarle el logrado de una circunferencia de 0 a 360. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tenemos que usar ese código de esa librería que ha hecho otro programador que lo ha puesto libre para que le podamos utilizar, tendríamos que incluirla. Si no la incluimos aquí, cuando vayamos a declararla, que es aquí abajo, cuando hacemos la declaración de lo que son los objetos, pues no funcionaría. Ya veremos un momento qué es un objeto, cómo funcionan las propiedades, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí cuando creamos esta palabra, que es servo, va a coger la librería, la va a buscar y se dice attach, pero es añadir, ¿vale? Bueno, añadir no, ajuntar, que se le puede decir todas las propiedades que tiene esa librería, todas las características para que nosotros podamos utilizar bajo el nombre de motor X. Por ejemplo, yo lo que le digo motor aquí, aquí lo que hago es asignarle un pin, lo veis en el setup, ¿por qué? Porque solamente se asigna una vez, ¿eh? Uno de los pines del micro por controlador, y luego aquí abajo sí se ejecuta constantemente. Si os dais cuenta, por ejemplo, que aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues como controlamos dos motores, uno va en sentido de la aguja del reloj y otro al contrario. Uno empieza en el 0, 180, después pasa al 45, después de un delay, que es una espera, ¿no? Y veis que va saltando de 45 en 45, uno hacia allá y otro hacia acá, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante cuando hagamos programas de Arduino, de Arduino, de C, ¿qué queréis decir? Entonces, además, ¿qué aparte de esto qué hacemos? Pues declaramos los pines. Bueno, declaramos los pines no, yo aquí he explicado para qué lo utilizo. Aquí es una definición, una definición es cuando le digo algo en concreto al microcontrolador que tiene que utilizar esta palabra para algo. En este caso, le asigno a la palabra pin servo X el 6 y la palabra servo Y el 9. Y más adelante le digo que son pines del Arduino, o en este caso del Twin88, que son para que maneje un motor u otro motor. ¿Vale? Pues estoy poniendo el ejemplo de los motores, pero realmente podríamos poner cualquier ejemplo. Otra cosa que se suele hacer aquí, pues por ejemplo, cuando declaramos variables. Yo pongo aquí una variable, int, variable igual a 100, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que luego aquí abajo la pueda utilizar. Y aquí puedo poner variable igual a 20. Si no hago esto, otra forma de declarar las variables es así, sin valor, int, variable, ¿de acuerdo? Aquí le digo que crea una variable, que se llama variable, cuyo valor es de 100, y aquí le digo que cree la variable sin ningún valor. Y luego aquí abajo las junto. Estas son variables globales. Aquí, si las declaro aquí, las puedo utilizar aquí, las puedo utilizar aquí. Pero si las declaro aquí, si yo en vez de ponerla arriba, lo pongo aquí, evidentemente no podemos poner el mismo nombre, ¿vale? Pero imaginaros que lo pongo aquí, ¿vale? En el momento que yo salga de aquí, ¿vale? Cuando yo salga de aquí, esta variable ya no se puede utilizar aquí abajo. Tenemos que volver a declararla. Y el valor que hemos puesto aquí lo perderíamos. Es lo que se llama variables locales y variables globales. ¿De acuerdo? Bien, esta es la forma de declarar variables. Lo mismo que ponemos un entero, ponemos un doble, un log, un string, ¿veis? Son sensitivos a mayúsculas, mayúsculas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así es como declaramos. Entonces, las variables cuando son globales las declaramos aquí arriba. Cuando son locales las declaramos dentro de las funciones. Aquí tenemos la función en esta, pero imaginaros, yo puedo creer en mi función. Yo puedo poner aquí, void, perdón. Mi función. Abro corchetes y él me cierra los corchetes. Este es el asistente. La versión anterior no lo tenía. Bueno, la anterior antiguo antiguo. Este ya viene con el asistente de ejecución, de escritura de código. Él va haciendo los corchetes y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí dentro yo puedo declarar una variable igual que antes. Aquí le pongo una variable con valores, int, sin var. Con valores, sin valor. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como la declaro aquí dentro, cuando yo me salga de aquí fuera, estos valores se pierden. Es lo que tenemos que aprender. Cuando hagamos la siguiente fase del curso, explicaré las variables, cuáles son locales, cómo son globales, cómo se manejan, los tipos de variables que hay y todo ese tipo de cosas. Los tipos de datos que se le llaman entero, doble, cargando, entero, doble, flotante, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es simplemente lo que quiero que tengáis en cuenta en esta primera toma de contacto con el Arduino, con el IDE, para ver que es un programa. Esto es un sketch, se le llama sketch. Pero, ¿lo veis aquí arriba? Sketch. Aquí le diríamos que lo guardara, etcétera, etcétera. Aquí para subirlo, pues tenemos que elegir la placa que tenemos nosotros, en dónde está. Si es otra, pues le diríamos que es otra, le diríamos cuál es, en dónde está. Y luego cuando lo tengamos, pues le damos aquí y lo subimos. ¿De acuerdo? Resumiendo. Todo programa de C dentro de los microcontroladores tiene esas tres partes. La parte del setup, que solamente se ejecuta la primera vez cuando arranca. La parte del loop, que se ejecuta constantemente. Y luego, antes del setup, ¿qué creamos? Las definiciones de las librerías que queremos incluir. Las definiciones que pondremos de determinadas palabras clave. Las variables, los objetos. Los objetos se crean también antes del setup. ¿Lo veis? Ya que crea el objeto motor X y motor Y. Ya veremos en su momento qué es un objeto y cómo funciona. Y luego el tema de dentro de los void, dentro de las funciones, pues metemos todo lo que haga falta. ¿Vale? Ya lo meteremos en su momento y veremos para qué sirve cada cosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esta toma de contacto facilita. No he querido meter más porque no me quiero expandir. Porque ya sabéis que yo los vídeos intento hacerlo el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya todo bien. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!